jajajajaja jajajaja jajajajaja perdonad, perdonad hi fellas pero bueno, llevábamos días llevábamos días que aguantando aguantando esto eh, los culés, llevamos esto perdonadme los madridistas pero es un ridículo histórico lo de Mbappé es un ridículo histórico del Real Madrid, Mbappé se ha reído del Real Madrid y acaba renovando por el PSG Bienvenidos a Fútbol por el Mundo Si te estás riendo a carcajadas es tu canal, suscríbete activa las notificaciones, déjate un muy buen like y nada, vamos a reír un poco vamos a poner Twitter y a ver ahí memes y ver lo que decían los madridistas y así es improvisado el vídeo la verdad es que ha saltado la sorpresa, no de las últimas semanas pero ya de los últimos meses empezaron a saltar rumores que Mbappé se lo pensaba, no sé qué y yo decía, ojo, ojo que hemos visto como muchas cosas cambian pues de lado, ¿no? Ahora yo ya he hecho algunos tuits y eso así que seguidme en Twitter y me ha contestado gente, ¿no? en plan, oh y el Barça también decía de Haaland y el Barça también eso es obvio los medios de comunicación del Barça, del Madrid del Chelsea, del PSG tienen que dejar noticias cada día cada día y cuando suena un poco algo ya lo magnifican eso lo sabemos y siempre salen retratados pero lo de Mbappé es otro nivel o sea, Mbappé no se decía es la prioridad, está hecho, no sé qué o sea, llevan un año un año diciendo que no lo ficharon porque el PSG no aceptó la oferta pero que Mbappé era del Madrid que Mbappé era del Madrid los aficionados del Real Madrid cuando se enfrentaron en Champions le aplaudían le hacían cánticos a Mbappé o sea, lo nunca he visto a un rival que le meneó en la gran mayoría de la eliminatoria coreándolo aplaudiéndolo diciendo bueno al menos que nos elimina este jugador será nuestro la temporada que viene ¿cuántas veces leísteis esto? cuando en el 1-0 en el primer partido en la ida que marcó Mbappé la gente le aplaudió y la gente dice bueno, al menos que nos elimine el que será el mejor jugador del mundo la temporada que viene será nuestra y no y no será vuestro no será vuestro Mbappé la verdad es que es una sorpresa todo el mundo esperaba que fuese al Madrid todo el mundo lo tenía asumido porque bueno se representa que siempre sus guiños al Madrid pues desde pequeño era del Madrid sus ídolos eran Zidane a Cristiano Ronaldo tenía toda la pinta pero muchas veces también hemos visto a Modric con la camiseta del Barça de pequeño ser del Barça a declaraciones del Barça y luego ser un ídolo una leyenda del Real Madrid el fútbol si no sale de la cantera y ni eso está asegurado porque si te ficha si tú eres joven y te va a fichar la cantera del Madrid y la del Barça no te dice nada al igual no vas a la cantera del Madrid que te puede significar ser profesional del fútbol y yo conozco gente que ha estado en la cantera del Madrid ha sido capitán del Real Madrid y es del Barça para que nos entendamos ¿no? o sea que eso no tiene nada que ver pero lo dicho vamos a ver ya sin más dilación un poco lo de eso empezamos con las portadas que podríamos decir que siempre se ven ¿no? Haaland y después Mbappé pues ni Haaland ni Mbappé el fichaje se cierra se cierra la próxima semana será la renovación aquí te esperamos dice Marca también Marca Haaland si no viene Mbappé pues nada se quedan sin ninguno y aquí bueno risas yo estoy retuiteando todo lo que veo así que me dé gracia cosas del Real Madrid informa Paco González la Liga está muy atenta que se confirme lo de Mbappé porque no descarta acciones legales contra el PSG reclamando a UEFA y a los tribunales que haya un club que se salte de esta manera todos los márgenes salariales incluso Tebas o sea la Liga no Florentino la Liga va a protestar a la UEFA por eso o sea pero ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? aquí mira aquí lo que decía Real Season o sea un fan del Madrid el Madrid ya tiene todo preparado para la presentación de Mbappé y Haaland en el Bernabéu será la segunda semana de junio y la sorpresa brutal es que los presentará juntos en un acto jamás visto hasta el momento en la industria del deporte una idea que ha partido de los dos chicos es que perdonad es humor es puro humor DJ Mario la turra que nos van a dar con el fichaje de Mbappé es completamente merecida y hemos sido muy pesados es que es eso la cuestión es que los del Madrid lo han dicho infinitas veces y yo que sigo a madridistas así decía cuidado yo no iría tan seguro no iría tan seguro que después todo puede pasar pero bueno aquí lo vemos ¿no? Carmen Colino también del AS mítica del Madrid ¿dónde está tu palabra Mbappé? la gente ya se metía ahí ¿no? estoy llorando hostia este tuit de Calabres Calabres es un pues un fan mucho del Madrid que dice en la vida a ver que no se ve del todo a ver lo hago un poquito más pequeño en la vida todo llega incluso Mbappé ¿vale? aquí es lo que pone y luego vemos la siguiente foto Sesfiní Mbappé que Kylen Mbappé está bloqueado o sea lo ha bloqueado imagínate el nivel de fanatismo y de estar taradito ¿eh? bueno vuelvo a hacerlo esto grande para que se vea y como digo aquí voy a reírme un rato y a todos les voy a contestar así seguimos con el siguiente Tomás Roncero pone un perdedor Fabrizio Romano aquí es donde daban ya la noticia antes también bueno aquí Mario Cortegana que también es un pues muy bien informado del Real Madrid Mbappé rechaza al Real Madrid aquí vemos las noticias el Catarí que es el que hace tiempo dijo que ya ya estaba el Madrid después dijo ojo que están negociando con el PSG y Mbappé se lo está pensando recuerdo que hace meses lo decían también lo dijo pues Rodri Faez por ejemplo me acuerdo así que bueno mucha gente dijo ojo 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 bueno aquí increíble el Barça mirad aquí pase lo que pase ya no quiero aquí a Kylian Mbappé es lo que siento celebraré si se queda en el PSG aquí juego balón se queda se queda pues Kylian Mbappé con la foto de Neymar emulando un poco a lo que hizo a Piqué con Neymar ¿no? y bueno así actualizamos Twitter y vamos a ver lo de eso mucha risa con Mbappé reno con el PSG pero ya lo estoy viendo si se enfrentan con el Real Madrid van a volver a ganar no te digo que no Vaidiego que es un youtuber que tiene casi 800.000 y yo le sigo bastante ayer hizo un vídeo ayer hizo un vídeo Vaidiego diciendo no os preocupéis Mbappé viene el Madrid es toda una farsa Pedrerol solo está haciendo Paripé Paripé para que venga para que cuando lo anuncie el domingo eso y si no ¿por qué no lo ha anunciado ya? si se va a renovar ¿por qué no lo ha anunciado ya? a ver que en el mundo del fútbol hemos visto mil cosas y la mierda es que ha saltado ahora ya toda la bomba porque esto era como yo veía un como lo hizo la decisión de Griezmann volumen 2 a los franceses les gusta esto parece y además sacan esa pasta hacen un medio reportaje una entrevista donde todo el mundo la va a ver y no se filtra nada porque de Griezmann también estaban ahí ahí no se sabía al 100% parece que ahora lo de Mbappé ya se sabe totalmente decían que ha llamado a Florentino para informarle y y bueno increíble increíble entonces también quería ver aquí mira si miras aquí mi portada de YouTube me sale Mbappé se queda se ha reído se ha reído de nosotros estoy hundido ridículo histórico es que es que es un ridículo histórico la verdad es que lo que os decía la cuestión es que lo han dicho mira Josep Pedrerol se queda bueno increíble las respuestas a este tip son vergonzosas la Liga 1 ha dicho eso en plan riéndose y las respuestas podemos ver ratio soporte pues la Liga va a ser siendo una puta mierda que no le importa a nadie riros de esto también bla 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 las Champions bueno a ver lo de siempre ahora van a salir que son los más campeones no sé qué entonces quería ver aquí dejad memes de Mbappé y el Real Madrid aquí debajo el colega Juan Ramírez que decía la fórmula para cambiar de opinión por aquí y por allá aquí fotos de Haaland y Mbappé Kylian Mbappé es el nuevo jugador del Real Madrid hasta 2027 esto mayo 16 hace 5 días hace 5 días la gente chamartinismo que decía esto ahora sí Mbappé es real mira ahí viene Mbappé ¿dónde? jajajaja bueno es que mira aquí aquí los cánticos que os decía cánticos del Real Madrid del Real Madrid de los aficionados del Real Madrid diciendo que Kylian Mbappé Kylian Mbappé aquí pidiendo perdón la foto de Mbappé con el puro el fichaje se cerró la semana pasada aquí fans que van ya con la camiseta de Mbappé Tomás Roncero también ha salido alguna vez con camisetas de Mbappé bueno la verdad es que fotos aquí es un cachondeo puro y duro quería hacer solo este vídeo para en parte dar ánimos un poco porque a los del Madrid esto les debe joder a los fans que tenga aquí del Real Madrid pues ánimos pero es lo que pasa cuando te vas te vas aquí de sobrao Kylian Mbappé Kylian Mbappé 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 Kylian Mbappé madre mía los niños ya empiezan a ser presidente es que es que es muy muy increíble es muy increíble pues todos los que quedan retratados quedan muy retratados obviamente ahora es todo Mbappé 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 aquí no sale fichado otro Tomás que grande es el ronaveo me quedé así lo dijo el padre lo mirabas como si estuvieras en el sitio más bonito que le has visto en toda tu vida Mbappé efectivamente lo era o sea Mbappé ese sueño lo tenía de niño pero yo tuve la suerte de vivirlo porque vivía en Madrid y me llevaron mi padre y mi tío pero él ha esperado hasta los 23 pero a los 23 años ha entendido que efectivamente esa es su casa ese va a ser su hogar durante muchos años y sabe que no se ha equivocado de momento no de momento seguro que no yo creo que es suficiente es suficiente de memes y mierdas dicen que va a renovar por tres años así que tendremos tres años más de follones de ver de ver Mbappé quizás bien este verano no creo que acaba aquí hombre yo creo que ahora ya en este verano no se va a escuchar más lo de Mbappé aquí acaba el tema Mbappé este verano pero estoy seguro que el siguiente verano y eso el Madrid pues volverá a ofrecer 200 millones así sinceramente yo creo que hablando de números al Madrid le beneficia porque era un fichaje que muchos también decían hace meses que venía gratis y ya se veía que no que la oferta era de trinco trinco que tenían que pagar una pasta a Mbappé que eso yo prefiero pagar los 120 millones a Mbappé que no al PSG pero ojo eh ojo lo que se va a embolsar Mbappé la pasta que va a ganar Mbappé porque obviamente el PSG dijo la madre ayer que le ofrecían lo mismo una mierda o sea si se queda en el PSG es que la oferta tiene que ser mucho mejor que la del Madrid que ya incluso decía que le daba todos los derechos de imagen y recordemos que el Madrid eso no lo hace nunca no lo hace nunca de hecho creo que el Madrid normalmente se queda todos los derechos de imagen o gran parte del porcentaje incluso con Cristiano Ronaldo si no recuerdo mal quizás aquí puedo cagarla no lo sé 100% seguro pero recuerdo cosas así diciendo el Madrid los derechos de imagen se los queda o cosas así y con Mbappé se los iba a dar bueno la verdad es que ha sido un ridículo histórico del Real Madrid de que tal como están las cosas ahora mismo nunca se tiene que dar un fichaje por hecho ya veis que yo en este humilde canal no hablo mucho de fichajes hablo del fichaje cuando es oficial no he hecho ningún vídeo de Mbappé hice uno hace un año y medio o así en plan comparando Mbappé y Haaland y un poco hablando de rumores sí que de vez en cuando hago pero no o sea estos días que se hablaban de Mbappé cada día cada día no he sacado ni un vídeo ni un vídeo lo saco ahora que es casi oficial lo va a decir supongo que hoy en el partido del PSG o mañana en esa entrevista que decían pero y han saltado todos a decirlo o sea ya se sabe entonces por eso he hecho este vídeo pero es que es lo que digo lo he hecho mil veces es un poco reflexión los medios de comunicación antes tenían que hacer noticias para el mediodía para la noche para el día siguiente para el periódico pero ahora los medios de comunicación Twitter tienes que sacar noticias cada 5 minutos en la web tienes que sacar noticias cada 5 minutos para que el SEO se coloque bien para que estés bien posicionado ¿y qué haces? pues creas noticias y noticias y te repites y te repites y te inventas y te inventas y así funciona lamentablemente los medios de comunicación ahora y en YouTube igual la gente saca vídeos porque si yo te saco un vídeo ahora de Mbappé lo va a ver 10.000 personas no yo digo alguien que tenga muchos seguidores 10.000 personas y si saco uno de aquí 13 horas con la nueva información de que este ha dicho que se queda y 12 horas después este dice que no que se va y así 10.000 más 10.000 y trinco y trinco y clink y clink y clink y money 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 la gente está viciada la pantallita la gente está viciada la pantallita y va mirando todo el rato y yo lo estoy estoy todo el rato mirando Twitter y lo que pasa la sociedad actual es esto estamos enganchados a las noticias al móvil a lo que pasa antes la gente al mediodía se conectaba a las noticias miraba lo que había pasado durante el día y si no había una última hora súper importante hasta la noche o hasta el día siguiente no te volvías a enterar de las noticias esto ya no pasa y estamos en este mundo ahora globalizado interconectado y eso que pues funciona así y nada que ya me he liado a otras cosas aquí se acaba el vídeo veremos ahora al Madrid dónde va con qué se mueve en el mercado ojo que no vaya por Lewandowski y el Barça aún no lo tiene fichado sería un movimiento un poco lógico pero bueno no creo que con Lewandowski Benzema Mbappé sí queda diferente vamos a ver qué pasa porque el mercado de fichajes aún no ha empezado estamos a finales de mayo queda junio queda julio queda agosto así que nos queda mercado de fichajes para rato y el Madrid sin fichar a Mbappé está en el mercado de fichajes si lo hubiese fichado más o menos cerraba chiringuito casi de fichajes pero ahora ni de coña así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós felas ¡Gracias!